Esta semana, Resident Evil 4 estrenó un nuevo port, pero no cualquier port, pues se trata de una adaptación en realidad virtual del clásico juego de la saga, que por ahora, solo puedes disfrutarlo en Oculus Quest 2. Hola, y bienvenidos a Más Gamer TV. Hola, y bienvenidos a Más Gamer TV. Esta semana tenemos a Tom Holland rebuscando tumbas, una solución para la falta de espacio en tu nueva Xbox, un juego de aliens al que le va mal para comenzar, y la bomba de la semana, God of War llega para PC. ¡Agárrense, señores! Por lo que muchos temían y otros esperaban con ansias, acaba de confirmarse. God of War saldrá en PC. Así es, la exitosa secuela con sabor a reboot de la saga de Kratos, que la rompió en ventas y en crítica, dejará de ser exclusiva de las consolas PlayStation y llegará a PC el próximo año. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Hace unos meses, Sony Interactive Entertainment confirmó la compra de Nixx, un estudio especializado en portear videojuegos a diferentes plataformas. Esto al poco tiempo de darse, confirmó la llegada de juegos como Horizon Zero Dawn y Days Gone a computadoras personales, todos ellos bajo el sello de PlayStation Mobile. Este port de God of War será trabajado por ese mismo equipo. La versión para PC de God of War incluirá una serie de mejoras gráficas, como soporte nativo en resolución 4K, framerate desbloqueado y efectos de luz y sombras configurables según la potencia de tu PC. Y para los que piensan que este es el final de las consolas, les recordamos que God of War es un juego de hace 4 años y que ya vendió casi 20 millones de copias a nivel mundial. Su llegada a PC abre un nuevo mercado para PlayStation y seguro impulsará la venta de su secuela God of War Ragnarok, que llegará en exclusiva para PlayStation 5 y PlayStation 4 y seguramente será así por varios años. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¿Dónde encontraste ese panqué? Y si eres de los que andan muy entusiasmados con esta noticia, pues enhorabuena y no olvides que otro port de PlayStation para PC, la Uncharted Legacy of Thief Collection, también prepara su llegada para inicios del próximo año. God of War llegará a PC a través de la plataforma Steam y la Epic Game Store el 14 de enero del 2022. Y ya estamos ansiosos por jugarlo. Notición de la llegada de Papi Kratos a PC, ahora sí lo voy a poder jugar y justo a tiempo porque la secuela sale ahorita nomás. Gente, si son fans del rico Warzone y se están hartando de quedarse sin espacio en su Xbox, pero también andan Chihuahua, pues aquí una noticia que les va a gustar. A ver Pulpín, si eres uno de los suertudos que ya tiene su consola de nueva generación, seguro te diste cuenta de un problema que nos aqueja a todos. Así es, tanto la PlayStation 5 como la Xbox Series X y S cuentan con muy poca memoria para almacenar tus juegos. Peor aún, si eres uno de los billones de jugadores del popular Call of Duty Warzone u otros juegos que sacan nuevos contenidos y actualizaciones a cada rato, es probable que apenas tengas espacio para 3 o 4 juegos y seguro tienes que borrar alguno cuando te compras un nuevo juego. Afortunadamente, tanto la consola de Sony como la de Microsoft cuentan con expansiones de memoria interna. La PlayStation 5 recientemente lanzó una actualización de su sistema que permitía utilizar ciertas unidades SSD en su consola, aunque con muchas especificaciones confusas y que no todos entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué la vida tiene que ser tan dura? ¿Por qué debo fracasar en todas las incursiones de albañilería? ¿Por qué? Xbox por su lado, gracias a un convenio con Seagate, lanzó su práctica tarjeta de expansión de 1TB, haciendo más fácil todo el proceso. Oye, pero... ¿Y esto qué tiene que ver con noticias? Ah, para que veas, esta nota tiene que ver con una novedad que tiene que ver con la Xbox Series X y S. Ya que Seagate acaba de anunciar que lanzarán nuevos modelos en su tarjeta de expansión con distintos niveles de capacidad para pelar a todos los bolsillos. Una nueva tarjeta de 512 GB de memoria costará 130 dólares, perfecta para quienes quieran expandir su almacenamiento sin romper tanto el chanchito. Por otro lado, una nueva tarjeta con 2TB de capacidad costará la abrumadora suma de 400 dólares. ¡Auch! Eso es más caro que las Series X, y casi tan caro como las Series X. Hmm, habrá que tomar una decisión, pues. Estos nuevos modelos llegarán a tiendas de todo el mundo a mediados de noviembre, así que anda listando la billetera si quieres meter más juegos en tu nueva consola. Buenas a esta noticia y ahora tendremos más opciones para subirle la capacidad a la Xbox, así facilito nomás sin tanta vaina. ¿Escuchaste, Sony? El último juego de Aliens está en problemas, pues en pocas semanas de haber salido, montones de jugadores se han ido. ¿Cómo así? A mediados de año salió un nuevo videojuego basado en la franquicia de Alien. Este título, llamado Alien Firecrane Elite, llegó con muchas promesas bajo el brazo, pues nos arrojaría junto con un grupo de amigos en una base plagada de xenomorfos, para eliminar a los monstruosos extraterrestres en un divertido shooter multijugador cooperativo. Pero, 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 la cosa no salió tan bien que digamos, pues parece que el juego ha sufrido una tremenda caída de jugadores desde su lanzamiento. Llegando a mantener a menos de 800 jugadores simultáneos a nivel mundial. ¿Qué? Aunque el juego obtuvo reseñas positivas, este ha ido perdiendo su base de jugadores y tocando un fondo de apenas 765 personas, jugándolo simultáneamente. What the fuck? Si, así de rochoso, sobre todo tomando en cuenta que no se trata de una nueva IP o de una desconocida. La saga Alien ya cuenta con decenas de juegos en su haber, muchos de ellos con muy buenos reviews y que datan desde la generación del Atari 2600. Pasu. Anteriormente, pudimos jugar Alien Insolation, uno de los hits tapaditos de la pasada generación y que resultó ser un excelente shooter de terror. Hoy por hoy, este juego es una mejor opción, tomando en cuenta que está disponible en servicios como Xbox Game Pass o a precios súper rebajados en otras plataformas. Esperamos que Call of Iron Studios y Focus Interruptive se pongan las pilas y hagan algunos cambios para hacer más interesante el gameplay de Aliens Firecreen Elite y que no se convierta en otro juego muerto del montón. La Teniente Ripley y sus horribles bichos del espacio se merecen lo mejor. Oye, la verdad que pena esta noticia, ojalá el juego repunte porque si no, ya saben, el último que sale apaga la luz. Y cerrando la semana, ahora sí, el único, el fabuloso, el suculento primer tráiler de la pela de Uncharted. Vamos a verlo. Y siguiendo con PlayStation, esta semana por fin vimos el primer tráiler oficial de la película de Uncharted. No pues, ese no. Ajá, ahora sí. Afortunadamente, Columbia Pictures sacó al toque el adelanto oficial, completito, y que muestra nuestro causa Tom Holland enfundando en la piel de Nathan Drake, el adorable bandido de la saga Uncharted. También pudimos ver al tieso Mark Wahlberg como Zully, a la actriz Sophia Taylor Alley como Chloe, y al rompecorazones Antonio Banderas como el villano de la peli. En el film, Drake y Zully se unen para encontrar el tesoro más grande jamás encontrado, y esta cacería los llevará a diferentes locaciones exóticas alrededor del mundo. No faltarán los golpes, patadas, balazos y exploración de tumbas y templos milenarios. Todos los elementos que hacen a un buen juego de la franquicia de PlayStation y Naughty Dog. Ah, y si te preguntabas por la espectacular secuencia de avión de carga de Uncharted 3, pues esta sí va a estar en la película, y puedes ver un adelanto en el tráiler. ¡Qué alucinante! Uncharted llega a los cines el 18 de febrero del próximo año. Anótalo ya mismo en tu calendario, para que no te la pierdas. Bravazo este primer avance con el cara de bebé Tom Holland haciendo de Drake, aunque no sé, como que le falta un poquito de pojo al caldo. Le falta quaker a Spider-Man. Toma tu quaker. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Antes de irnos, no se olviden que el más grande evento de videojuegos y tecnología y entretenimiento digital está de regreso. El Más Gamer Festival 2021, presentado por Claro Gaming, regresa este 26 a 28 de noviembre. Revisan nuestras redes sociales y nuestra página web para más información. Y por supuesto, recuerda que puedes ver más Gamers TV todos los sábados a las 12 pm, tanto en Facebook como en YouTube. Y si quieres enterarte de las noticias más noticiosas del mundo de los videojuegos y entretenimiento digital, puedes visitar nuestras redes sociales y nuestra página web. Yo soy Risi y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Chau! Chao.